Bueno, yo creo que no tienen ningún sentido, porque los que piensan que el País Vasco o Cataluña o el conjunto de España sería mejor sin turistas, es que no entienden nada. Muchos de los empleos se crean efectivamente de forma temporal con el turismo, pero la ausencia de turistas significaría que esas personas no pueden tener ni siquiera desempleo. Además, no todo el empleo que genera el turismo es un empleo precario. Hay muchas empresas que trabajan todo el año, que tienen sus directivos, que tienen servicios durante todo el año. Hay efectos indirectos, hay empresas que producen materiales, está todo el sector que alimenta y que nutre a la hostelería. Pensar que nuestro país sería mejor sin turismo es no tener ni dos dedos de frente, es simplemente negar la realidad y buscar una excusa más para provocar la agitación. La turismofobia es lo más rancio que hemos tenido en nuestras calles en mucho tiempo y eso que hemos tenido muchas cosas, desgraciadamente. Quienes luchan contra la creación de la riqueza y contra la creación de empleo luchan contra su propio pueblo. Por ejemplo, estos, que se llaman tan salvadores de la patria, deberían pensar, si no están haciendo un flaco favor, a mucha gente que trabaja gracias precisamente al turismo.